Muy buenas a todos, aquí el Papa B8 Games en un nuevo video de... Little Boosters Y bueno compañeros, lo encontramos después del capitulo anterior Que si no viene el capitulo anterior, lo que hicimos fue toparnos Encontrarnos Con la tercera waifu, creo es, tercera o cuarta Eh... Kurugaya La cual Es best waifu Pero Por ser best waifu No quiere decir que vamos a subir su historia Lo dicho compañeros, la historia Digamos que voy a subir, todo depende de ustedes A mi personalmente me gustaría subir, ya sea la ruta verdadera O la de... La de caballo rosa, que no me acuerdo el nombre Pero si ustedes quieren que suba, por ejemplo, la de kurugaya, la best waifu Pues mi encantado, sin problema Que no está nada mal, pero... Siento que no es la mejor historia, pero tampoco está mal, no te decepciona, pero para nada ¿Cómo te va a decepcionar ella? Ella es imposible que te decepcione Pero bueno, en fin, ya está Simplemente quería decir eso Mira, cuando me siento así Es como la pintura de una chica medieval De una familia rica Más o menos Si no hablas Supongo que sí Se ve un poco así Si las sillas y la mesa no estuvieran tan acabadas Sería una pintura decente Esta es una opinión relativamente honesta Ha, 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 ha Bueno, esta es una opinión de la hija de un empobrecido artistócrata Río animadamente No importa como lo vea 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 Ignóralas Eso no está bien Eso no está bien Debería estar encantado de aceptar tal propuesta ¿Cuál es el hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre como? ¿Es un hombre como? ¿Es una persona? Joven ¿Puede que seas eso? ¿Es un hombre? ¿Eres uno de esas? Por supuesto que no Tienes un corazón complicado joven Eso es igual de bueno. Tomémonos nuestro tiempo para discutirlo todo, joven. No, como he estado tratando de decirte. Primero que todo, la línea entre amistad y relación gay es muy borrosa, ¿no crees? No, en realidad no tengo ganas de hablar sobre eso. No habría fin a esta discusión sin sentido, ya que no le está prestando atención a nada de lo que digo. Caray, solo un rato, ¿de acuerdo? Muy bien, buen chico. Debiste haber sido honesto desde un comienzo. Fui honesto al rehusarme. Dejo salir un suspiro y me siento sobre el taburete. Crack. Las patas de la silla se desarman, haciéndome caer. Caíste tan fácil, joven. Kurugaya-san sonríe maliciosamente. Solo quería hacerme esto. Me voy. Aguarda, eso solo fue una broma. ¿Por qué lo hiciste exactamente? ¿Por qué? ¿Preguntas? ¿Por qué es divertido? No, quizás sea divertido, pero ¿por qué fuiste tan lejos solo para eso? Para mí, esta pregunta es un misterio aún mayor. Es un impulso generado por la emoción de diversión. Puede que no haya razón tras eso. Es un impulso. Si sigues buscando, solo encontrarás reglas no escritas. Ha. Sí, entiendo. Entonces, ¿hay alguna silla que no esté rota? Estoy cansado. Muy cansado. No es que te hiciera esto por odio. Eso quería decir. Murmuró, acercándome otra silla. Es solo el tipo de persona que eres. ¿Qué se supone que significa eso? Eres el tipo de persona del que una se comienza a preocupar sin darse cuenta. El tipo que provoca instinto maternal. No. No me gustaría que me convirtieras en ese tipo... complejo de personaje. ¿De verdad? Eso fue más o menos un cumplido. Me gustan las cosas lindas. Dejó salir una sonrisa inocente, que no va con el aura que la rodea. ¿Así son las cosas? Sí, así son. Me siento en la silla que me extendió. Esta vez, parece una silla normal. Lamento haber sido grosera antes. Bueno, bebe un poco de café en lata y relájate. Me entregó una taza con un frío café de lata. Sí. Gracias. Muy bien. También tengo un poco de kimchi. Kurugaya-san levantó una botella de kimchi sobre la mesa y colocó una cuchara a su lado. No necesito. Qué lástima. Espera. ¿De dónde sacó esto? No sé qué es el kimchi. Vamos a buscar rápidamente qué chuchas es kimchi. ¡Kimchi! El kimchi es una preparación fermentada como ingrediente básico, la col china. También existen otras recetas en las que se utilizan ingredientes como rábanos o pepinos, entre otros vegetales. O sea que el kimchi es col china fermentada. Se ve bastante raro, sinceramente. Pero bueno, en fin. Nuestro extraño diálogo continúa a medida que bebemos té. Una máquina expendedora es algo grandioso. Aunque solo cuentes con tres minutos, puedes transformarlo en una hora del té. Hace bastante que pasaron tres minutos. ¿Qué no está bien? El concepto de tiempo es algo vago para empezar. Tal vez el día de la televisión se despegó un poco, nadie se despegó. El tiempo cambia dependiendo del lugar. Así que puede que el flujo del tiempo no sea igual para todos. No veo por qué la gente piensa que ha entendido el concepto de tiempo. Solo por indicarlo con un número y restringiéndose a ello. Bueno, sin importar esa teoría paradójica, el tiempo seguirá andando. Cuando llegue la hora, la campana sonará. La campana sonará. Eso es bastante poético. Bueno, bueno, sabía que era lo correcto invitarte. Me alegra que al menos tú estés feliz por eso. Acabó pasando un poco más de tiempo junto a Kurugaya-san. Y así, más o menos la mitad de mi receso para el almuerzo acabó. Tal cual como ella dijo, la pelea se resolvió en un instante. No encontré a nadie en el aula del club. Seguramente ya comenzaron a buscar miembros. Yo fui el único que perdió el almuerzo. Voy a conseguirme algo para comer. Después de comprar algo de pan y volver al salón de clases, encuentro a una chica de mi clase ocupando mi asiento. Hay alrededor de cinco chicas sentadas alrededor de mi pupitre charlando alegremente frente a mí. Se siente inapropiado pedirles que se marchen, así que guardo a silencio. Todo lo que puedo hacer es buscar otro lugar para comer. Simplemente debí ir a la cafetería. Si fuera a la cafetería, seguramente encontraría a Kiosuke ahí. Comer en la cafetería tampoco es una mala idea. Aunque no me agradan mucho los tumultos de gente. Mientras camino por el pasillo, me doy cuenta que estoy cerca de las escaleras. Ahora que lo pienso... Kamikita-san debe estar en la azotea. Me gusta este lugar, por eso vengo aquí. Parece que a mí también me gusta, hasta cierto punto. Decido subir las escaleras para ir hasta ese lugar más allá de ese espacio extraño. Donde puedo sentir la brisa otra vez. Es que comer en la azotea debe ser de puti madre. Pero tengo entendido que realmente... O sea, que los animes te lo plantan todo bonito. Aquí en las Visual Novel también todo bonito. En el sentido de que puedes subir sin ningún problema. A excepción de aquí. Pero tengo entendido que realmente está prohibido. Por el tema de suicidios. Pero bueno. En si ha de ser de puti madre. Poder comer en una... Pues... En la azotea. De... Una escuela que creo que son como de 4 o 5 pisos. A ver si es brutal. Pero bueno. Sur la escuálida escalera. Mirando hacia ambos lados. A esos pupitres y sillas afilados. Que más parecen ruinas. Continúo con mi camino hacia la azotea. Quedando al fin frente a la ventana. Está cerrada. La silla a modo de escalón tampoco está bajo ella. Y al ver bien el marco. Me doy cuenta que los tornillos están ahí. Bien puestos. ¿No vino hoy? Intento sacar los tornillos. Pero como esperaba. No puedo hacer nada. Sin un destornillador. Hmm. Esto es un problema. A este ritmo. No encontraré donde comer mi almuerzo. Tan solo debería buscar a los demás. Pensando en eso. Me volteo y... ¿Eh? Naoe-kun. Ah. Naoe-kun. Kamikita-san venía subiendo las escaleras. Tiene una bolsa plástica en sus manos. Seguramente fue a comprar algo. Buenas tardes. Seguramente suena raro decirlo. No creo que sea raro. Buenas tardes. Inclina su cabeza brevemente. Ah. Ya, se acerque. Ah. Déjame abrir la ventana. Kamikita-san coloca la silla más cercana abajo a la ventana. Y luego de sacar un destornillador de su bolsillo. Remueve los tornillos. Muy bien. Adelante, por favor. Kamikita-san. Puedes ir primera. Es que... Las verás. Así que... Habló con dudas. Como si estuviera avergonzada por algo. Ah. Y verás. ¿O es el señor oso? ¡Ah! ¡No tenía por qué decirlo! Parece como que acabara de autodestruirse. Mientras yo sigo intentando saber de qué habla. Pero... Oh, bueno. Creo que lo entendí. ¿Se refiría a ropa interior de señor oso? Kamikita-san. ¿Te gusta la ropa interior infantil, verdad? No es cierto. Al expresar mi opinión honesta, sus mejillas ganaron un color aún más rojo. Ah... Bueno, iré primero entonces. ¿Qué pasa? 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 No es cierto. Yo soy... ¿Qué pasa? Lo que pasa... No es cierto. Yo soy... Normal. Se acerca. Aún sonriendo. Pero... Nao-e-kun es un lugar que se convirtió en uno donde puedes ir. Es un buen lugar Sonríe, como si fueran cumplido Escuchar eso me hace feliz Se sienta cerca del tanque de agua Y, uno a uno, empieza a sacar bocadillos de la bolsa plástica Traje muchos hoy Toma, ten un waffle belga ¿Me entregó un waffle belga? Sí, gracias Aunque aún no he comido mi almuerzo Más aún, Kamikita-san sacó una caja plástica y la abrió Los contenidos, divididos a la mitad en el envase Son panqueques y ensalada Es una combinación extraña para almorzar ¿Tú crees? Es delicioso Ella es algo extraña, después de todo Pero, ¿por qué trajiste tanto hoy? No hay ninguna razón en especial Es solo que si venías, ¿no habrían suficientes bocadillos para los dos? Bueno, no Yo no como tanto, que digamos Cuando comes bocadillos, te vuelves un poco más feliz Si Naoe-kun está feliz, entonces yo también me sentiré feliz Si haces A alguien feliz Entonces tú también te vuelves un poco más feliz ¿Verdad? Por eso, verás Si eres feliz, entonces yo también Si yo soy feliz, entonces tú también estarás feliz Y mira, si lo repetimos una y otra vez Será una espiral de felicidad Bueno, no estoy seguro si funciona así Pero, sin duda Si uno creyera esa teoría desde el fondo de su corazón Los haría un poco más felices Por eso, toma Aquí tienes unas bolitas de chocolate Me entregó aún más bocadillos Parece una teoría para provocar acidez Mi concha se me ha amargado ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritas? Olvide traer un tenedor Ahora que haré No puedo comer así Se lamenta mientras sostiene el envase plástico con sus panqueques Un tenedor Pensé que tendría algo por el estilo en mi bolsa Pero tristemente, solo tengo lo que compré Por alguna razón, había una cuchara envuelta en plástico en mi bolsillo Idéntica a la que Kurugaya-san estaba buscando antes No, perdón Usando antes ¿Cuándo me la puso aquí? Tembló al pensar que ella pueda ser capaz de prever cosas como estas ¿Te servirá una cuchara? ¿Por qué traes una contigo? Bueno Le entregó la cuchara a la sorprendida Kamikita-san Sí, gracias Me agradece con una sonrisa El espiral de felicidad parece una teoría mucho más aplicable de lo que pensé en primer lugar Está poniendo mucho esfuerzo para llevar los panqueques a su boca usando la cuchara Me siento a su lado y comienzo a comer el onigiri y pan dulce que compré antes Los panqueques más son panqueques si no les pones mermelada de albaricoque encima Los arándanos también son muy ricos Explicó Y razonablemente feliz Kamikita-san, ¿en verdad te gustan las cosas dulces? Es algo pequeño Pero con algo tan pequeño se puede ser feliz Es sorprendente Y ya estaría compañeros con esas palabras que se pueden ver en varios sentidos No voy a entrar en detalles Voy a dejar aquí el capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Espero se hayan entretenido Espero se hayan divertido Y nos vemos Mañana En el siguiente capítulo De Little Boosters A ver que tal nos va Y nada Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!